Ahora, Masa y Stork cuenta con un nuevo Centro de Trabajo Seguro en Alturas, autorizado por el Ministerio de Trabajo. Hola, soy Lidia Marcela Falla Aldana, coordino el Programa de Trabajo Seguro en Alturas para Masa y Stork. Y es un privilegio presentarles nuestro Centro de Entrenamiento de Trabajo Seguro en Alturas, el cual está conformado como una unidad vocacional de aprendizaje empresarial UAE, respectivamente autorizada por el Ministerio de Trabajo. Aquí, en el municipio de Atonuevo, La Guajira, que está a escasos 30 minutos del Cerrejón, capacitamos aproximadamente a 1.200 colaboradores nuestros. Este centro cumple con todos los requisitos de seguridad exigidos en la resolución 1409 del 2012 y la resolución 1178 de 2017, en protección contra caídas en trabajos en alturas. Contamos con una torre de entrenamiento de 9 metros, que permite realizar ejercicios de desplazamiento vertical por escaleras fijas y escaleras portátiles, desplazamientos horizontales, acceso por cuerdas, desplazamiento en plano inclinado, malla de gancheo, posicionamiento, rescate vertical y en espacios confinados, y un salón de capacitación para entrenar a nuestros 1.200 colaboradores que se encuentran expuestos a trabajos en alturas en los contratos del Cerrejón. Sabemos que un proceso de capacitación de calidad brinda los conocimientos y desarrolla las destrezas necesarias para que los trabajadores tomen decisiones asertivas, apliquen las medidas de prevención y protección contra caídas y así cuiden su vida. Somos la única empresa aliada del Cerrejón que cuenta con UBAE propia ubicada en La Guajira, y se garantiza que todos nuestros colaboradores cuenten con la certificación anual de trabajo seguro en alturas. Contamos con entrenadores de trabajo seguro en alturas con más de 6 años de experiencia, entrenando a 13.000 colaboradores en convenio con el SENA, lo que nos permite brindar a todos nuestros clientes un plus en el servicio que prestamos. En Masai Store estamos listos y vamos más allá de cero.